¿Qué es eso? Slime ¿Para qué es? Pues nada Ah, está cerrado Rápido, hazme enojar Bueno, tus mantequillas no son exóticas Ay, virgencita Valora, mantente alejado de eso Joder, chicos, es solo un scooper, no te lastimará Bueno, mierda ¿En qué puedo ofrecerlo? Me gustaría pedir helado de arándanos con chispas, por favor Bien, cuántas cucharadas Cucharadas, 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 cucharada, 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 cucharadas, cucharada ¡Qué pésimo servicio! Valora mira un nuevo póster Mentirosa, mentirosa, hija de tu madre Asterisco, suspiro, asterisco Bueno, el show ha terminado, hora de dormir Hija de su maldita madre Enard lo encontré, es tuyo En realidad, es queso Enard lo encontré, es tuyo Dios te ha estado buscando por todas partes Espera un minuto Esto es margarina, hija de tu madre Ay, virgencita Te hice un pastel Ah, muchas gracias MHH, esta deliciosa es crema batida No, es de helado Estoy comiendo un demonio Tu te crees fuertecito guachín Pero yo soy más fuerte Bonbon, vuelve Annie por favor Funtime Freddy, mira un cumpleañero Oh, espera Se fue ¿Por qué no vas a atraparte? ¡Cállate! Eh, Funtime Foxy Mira, tengo un collar Qué lindo Yo también tengo un collar ¿Quieres verlo? Sí Tagada, esta es mi collar Grandioso, ¿verdad? ¿Te encuentras bien? Sí Oye Freddy ¿Cuál es tu número de teléfono? iPhone 6 Número pedazo de imbécil 6 Hijo de tu putísima madre Hay alguien aquí Todo está bien Volvamos a dormir Estoy seguro de que hay alguien aquí Ya dicho, todo está bien Volvamos a dormir por la putísima madre ¡Suscríbete al canal!